¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Juan! Sean bienvenidos a un nuevo video más de La Vida del Portero Llanero. Mi nombre es Víctor y el día de hoy nos vamos a un partido más con el Deportivo Sol. Vamos a ver qué tal nos va. Yo les había comentado que íbamos a estrenar un uniforme en este video, pero no llegaron los uniformes. Van a llegar hasta la otra semana. De hecho, desde la semana pasada se juntó toda la lana y demás. Por eso no se grabó el juego, pero además el equipo ganó. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperemos que sigamos por el camino de la victoria. Y hoy, pues no les voy a poder ofrecer la toma de toda la cancha porque no va a ir el chavo que me ayuda a grabar. No pasa nada. Como sea, tendrán la que está detrás de la portería. Y bueno, acompáñenme a ver lo que me llevaré al partido del día de hoy porque sí, como lo leen en el título, me voy a ir vestido de Paco Memo Ochoa. Bueno, como tal, ahorita les explico por qué. Así que acompáñenme a ver lo que me llevaré al partido. Como les mencioné, no me voy a llevar el uniforme nuevo porque todavía no lo tenemos. Ya viene en camino. Me voy a llevar los tachones que tenemos aquí. La licra. Licra Rinat. De igual forma, el short del América. Número 13. Esto me lo mandaron nuestros amigos de zona de porteros Reynosa. Vean la calidad que manejan. Está bien chido. Y este trae también el número 13, pero con mi nombre, obviamente. No viene de Ochoa como tal. Under Jersey. Calceta técnica. Y me voy a llevar estos Elite Sport Neo Revolution Aqua. Y me van a decir, oye, pero por qué pusiste Ochoa, no sé qué. Pues es que los Nike que tengo están firmados por él. Y no me los iba a poner, ¿verdad? Aunque bueno, si llegamos a una meta de... ¿Qué les parece? Una meta difícil. 10 mil likes. Me llevo unos guantes firmados por... Me mochó a jugar en el llano. Pero no creo que se logre. Vamos a ver. Como sea, me voy a llevar estos Elite Sport Neo Revolution Aqua. Los cuales, pues tienen que ver también con el América. Porque el tercer portero, Fernando Tapia, utiliza Elite Sport. Entonces, pues no vamos a ganar con el Outfit. Vamos a cambiarnos y a irnos para el partido. Outfit. Música Música Ça va Juan ¡Vaya, vaya de fecha! ¡Abre este juego! La derecha cabrón Racoche! Bon app! ¡Que no se le das la vueltas! Con todo, con todo De lado, güey Vámonos, vámonos Venga, derecha, derecha Derecha, ahí está Agarrar bolas, que te pegue, güey Viva la puerta, vay la puerta Viva, 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 viva Viva, viva, viva Mucho, mucho Ahí va, ahí va Hay que probarle, güey, hay que pegarle Sí, güey, hay que pegarle Calarme Medio tiempo y 0-0 Hemos tenido algunas Algunas apariciones Han estado más cerca ellos Que nosotros de meterla Entonces, vamos a ver Cómo se pone el segundo tiempo Viva Cómo se pone el segundo No, no, no Cómo se pone el segundo Viva, viva, viva bueno porteros pues hemos ganado el partido bueno porteros pues hemos ganado el partido estuvo bueno el segundo tiempo ya no tuve tanta chamba el equipo ya el segundo tiempo jugó bien y se encontraron los goles pero bueno aquí andamos dándole ya con todo vamos a ver que hice en las conclusiones finales para despedir el video bueno empezaron bravos en el primer tiempo regresamos del partido y vean nada más como les fue a estos Neo Revolution Aqua un guantazo sinceramente espectacular los estuve humectando durante prácticamente todo el juego y pues si tuve chamba no sufrieron ningún desgaste más que nada el desgaste natural que tienen en las puntas pero pues ese es obvio por el tipo de corte pero vean nada más un guante muy muy chulo en toda la extensión de la palabra obviamente se ensucian porque son blancos esa es la única el único pero que les ponemos pero pues bueno obviamente pasan la prueba y de lejos y bueno pues ya vieron que ganamos el partido estuvo bastante bueno tuvimos una buena actuación me gustó como nos desenvolvimos en todo el partido por ahí también nuestros compañeros van agarrando cada vez más ritmo al ataque están concretando y pues eso está súper bien ahora nos toca el siguiente partido ya estrenar uniformes ahora sí ya es un hecho ya se están por entregar en unos cuantos días porque el próximo domingo sí se estrena sí o sí para que también vayan conociendo a todo el equipo y vayamos haciendo la presentación que ya tenemos como costumbre aquí en el canal de Porteros TV así que bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que se pueden suscribir al canal activar las notificaciones que es muy importante para que sigamos creciendo como comunidad de porteros y pendientes porque tengo una noticia que darles en próximos días así que pendientes a todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!